Música Hay gente que te inventa chismes sobre la pantalla Se pasan de la raya que se cuando que se yo Para aclarar las dudas y comentarios calientes Daré play a la historia de una forma diferente De la parándula pa'l ambiente Deja que yo te cuente Los comentarios que andan por la ciudad Deja que yo te cuente Es la mente de la gente Deja que yo te cuente La flaca que salía en la novela antes pasada Estuvo con el rubio que hoy trabaja en el serial Y al cortito que hacía chistecitos Todos los viernes lo vi en una piloto Metiéndole al aguardiente Que no te deja vivir la gente Deja que yo te cuente Los comentarios que andan por la ciudad Deja que yo te cuente Infundados, imprudentes Deja que yo te cuente A ver María, mire, mire Fernández Que a usted le ha ido bien por allá Por La Habana, ¿eh? A ver María, no me va a ir bien Bueno, no se me nota No, sí, claro que se le nota Hombre Si está más blanco No se me conoce más Como más desempercundiva Hasta en el hablado se le nota Ah, sorry Esto es una café cubita, ¿eh? Óigame, mija, mire La Habana es la Habana Hijo Valle A ver Pregunte No, vayos, no quiero ser indiscreta No, no quiero ser indiscreta Pero usted gana ya buen dinero ¿Dinero? Ay, qué pregunta es A mí el dinero de La Habana Me entra por tubería, chico Señores Es que usted no lo entiende Es que en La Habana el dinero está así botado en las esquinas Botado Señores, mire Hay que trabajar en cosas modernas El desarrollo es el desarrollo Ya, ya ¿Y en qué usted está trabajando allá en La Habana Que le da tanto dinero? Bueno, mire, Urbino En este momento yo Soy rendatario Yo vivo ahora De lo que me da el alquiler Mire, Paez Ah, porque ya se pudo comprar un apartamento y lo alquiler y todo No 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 Eh, tengo alquilada la... La Junta de Güey Algo más moderno La Junta de Güey La tengo alquilada ahí en el Vedado Y ahora usted me ve por aquí Pero yo vine en plan de inversión también Porque ahora quiero comprar por esta zona Una Junta de Güey Porque voy a montarle una carreta Para tirar agua para ir para una zona que tenemos en La Habana Que se llama Miramar ¿Me entiendes? Ya, ya, ya Bueno, Fernández, usted no tiene que hacer más nada que... Sí Yo me voy ya Claro, hombre Y seguir pa'lante Claro que sí En eso ando Ahora que soy empresario estoy más complicado que nunca Ahora me voy a... A ver si acabo de ver los guajiros esos, mitad de uno que le quedan por esta zona, tú sabes Sí, claro Porque como uno mejoró, uno es empresario Ahora tú vienes, no vas a verlo Que dicen Ah, no, ahora él se cree que... Y el hecho que yo esté podrido en dinero Yo sigo siendo el mismo Claro, hijo, nosotros lo sabemos, estamos a ver A lo mejor un día nos vemos por allá Pero eso es que le va bien a los hombres, hijo Hijo, ¿por qué no arrancamos nosotros y recogemos todas las cosas? Y ahora mismo arrancamos por allá y nos vamos también pa' La Habana Qué facilito usted ver el mundo y la vida y las cosas, Arturita En primer lugar, lo primero que tendríamos que hacer es Hablar con todos los vecinos, todos los guajiros por aquí Pa' que vayan y vean a la torre Pa' que jubilen a García Mire que usted es pamplinoso, hijo Ahora que cuento me va a meter ¿Qué tiene que ver el pobre García con que nosotros nos vayamos pa' La Habana? Que García es el asesor de la pecuaria para los asuntos... ¿Cómo se llama? De esto del orden público ¿Y qué? Que yo tengo mis antecedentes desde la época de Pippo Pérez Mientras García esté ahí trabajando contra las torres No me va a dar el autorísimo que yo me vaya pa' La Habana Bueno, eso es verdad Bien, Urbino Arturita, los he mandado a buscar Porque se nos han presentado un problema muy serio con el compañero García Por ahí han derrondado una bola y un chanchullo De que si hay que retirarlo, jubilarlo, mandarlo pa' la casa ¿Qué criterio tienen ustedes de García? No, yo... Yo sabía que García algún día iba a caer... Mire, lo que mi marido quiere decir de la torre Es que el compañero García es lo más buena persona, lo más trabajador, lo más... García no tiene familia, es hombre solo Y la pecuaria tiene la obligación moral de conseguirle a una familia Que lo cuide y lo quiera como él se merece Es verdad, como él se merece Y no se preocupe por eso Siempre van a haber buenas personas, gente, noble, gente Oiga, la gente del campo somos buenas Así mismo es Por eso la pecuaria ha decidido que García vaya a vivir con ustedes ¿Qué? Y que lo cuiden con un tío querido No espero que venga Ahora mismo se va a cumplir esa tarea ¡Ardeno! ¡Qué lindo está! Oye, ¿cómo dice? ¿Quién llegó primero al mundo? Si la gallina o el huevo Amigos televidentes Nos encontramos en los estudios centrales de Telepío Para hablar sobre un tema muy interesante que es la creatividad, las inventivas tan necesarias en estos tiempos. Para ello hemos invitado al destacado inventor, con lo que haya, Mendejo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué es un inventor? Mirá, Flor, un inventor no es más que alguien que crea cosas, ¿no? Para el bien de la humanidad, del desarrollo social, para la satisfacción del hombre. Pero bueno, eso, ¿cualquiera puede ser inventor o eso tiene que ver con genes, con tradiciones? ¿De dónde le viene a usted ese don? Bueno, mira, en el caso mío es un problema hereditario, ¿no? Como se dice. Tradición de familia, porque mi familia siempre vivió del invento. Aunque también en mi familia había innovadores y algún que otro racionalizador también. Pero bueno, explíquese, yo siempre pensé que todo eso era lo mismo, inventor, innovador, racionalizador. No, 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 para nada. Todo eso tiene su categoría, ¿no? Y te lo puedo explicar. Estoy aquí para, te pongo un ejemplo, hablando de mi familia. En mi familia, mi tía Ramona, por ejemplo, mi tía Ramona es inventora. Ella fue la que inventó, fíjate, el salto mortal. Y unos años después vino mi prima Cachita y le hice una innovación al salto mortal. ¿Qué hizo? La huerta de carnet. Es lo mismo, lo que más como, menos peligroso porque no te despega de piso, ¿te entiendes? ¡Ah, ya, ya! Eso es una innovación. Ya, 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 ya. El inventor inventa, el innovador innova, cambia cosas. ¿Y siempre la innovación se hace para mejorar? Sí, claro. Bueno, bueno, bueno. Debe hacerse para mejorar. Pero hay casos en que no. Te sigo poniendo ejemplos de mi familia, que somos muchos los que nos dedicamos a todo esto. Mi tío Ramoncito, Ramoncito, cantinero él, ese fue el hombre que inventó en Cuba el trago de ron a la roca. Ah, ¿entiendes? Que consistía en un doble de ron y echarle un cubito de hielo. Sin embargo, a ese trago se le han hecho innovaciones que no, parece que no son buenas. Porque hay gente por ahí que coge el mismo trago y le echa un cubito, pero no de hielo, se lo echa de agua. ¿Entiendes? No siempre es bueno. Sobre todo el ron a granel. Sí. Fíjate acá y entonces ya sé lo que es un inventador, ya sé lo que es un innovador, y cuando estamos en presencia de un racionalizador. Bueno, chicas, mira, el inventor, para explicarte lo mejor, no, el inventor inventa lo que le dé la gana, lo que se le ocurra, lo que haga falta. ¿Entiendes? El innovador siempre está a la casa de esos inventos, esperando nada más que caiga uno. ¿Para qué? Para mejorarlo. O sea, es un oportunista, pero un oportunista sano, porque te ayuda, te facilita las cosas. Y el racionalizador es el que se dedica, después que está hecho el invento y está innovado, a que sea más económico, más ahorrativo. ¿Lo entiendes? Ah, ya, 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 le entiendo, le entiendo. Es todo un gremio, es todo un mundo de la inventiva, de la creatividad. Ah, yo lo entiendo, pero yo quisiera que usted fuera más específico para que las personas que nos están mirando no se queden con dudas y sepan delimitar. Bueno, sí, sí, claro. Porque pongo un ejemplo específico donde se vean las tres cosas. Un ejemplo de algo que la gente tiene muy presente, para que se le pegue, por ejemplo. En el tiempo primitivo, los primitivos, ¿qué hacían? Mataban a un animal y se lo comían. Ellos fueron los que inventaron comer carne. Fíjate qué importante. Ahora, tiempo después vino un hombre un poquitico más inteligente, ¿y qué hizo? Le hizo una innovación a eso. ¿Qué hizo? Picó el animal en pedacitos, en posta. ¿Viene? Facilitó las cosas. Y tiempo después vinieron otros hombres, un poquitico más inteligente que eso, y ¿qué hicieron? Cogieron el animal, lo molieron y lo mezclaron con soya. ¿Entienden? Esos son los racionalizadores. Claro, mezclaron para que se viera más bonito, fuera mejor a la hora de digerirlo. Y ese tipo de cosas. Esos son los racionalizadores. ¿Ya entienden? ¿Y en qué usted, que sabe tanto de estos términos, en qué usted clasifica? ¿Es inventores, innovadores, racionalizadores? A mí, yo siempre quise ser inventor, igual que mi abuelo. Mi abuelo fue un gran inventor, quiero decirte. Mi abuelo fue el hombre que inventó el tornillo. Fíjate tú, qué invento ese. ¿Qué ocurrencia la de mi abuelo un tornillo? ¿Tú te imaginas un mundo sin tornillo? Era un mundo de locos. Y mi abuelo era un genio. Y no inventó más cosas por culpa de mi abuela. Pues fíjate, si mi abuela era atravesar, que mi abuela fue la que inventó, ¿eh? La rosca izquierda, en una cuenta. Y lo hizo con materiales mi abuelo. Al punto que hoy por hoy, a mi abuelo le falta un tornillo. Y mi papá no le queda un tornillo sano. Entonces, ¿eso quiere decir que si su papá no tenía un tornillo, no salió inventor? No, no, mi papá no salió inventor. Mi papá, mira, mi papá se crió con todos esos problemas de sus padres, mi abuela como es, mi abuelo. Y mi papá lo que inventó fue el tirafondo. O sea, mi papá es más bien un innovador. Sí, porque él no concibió la unión del tornillo con la tuerca. Claro, él se crió así. Sí, en esa unión. Ya, 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 ya. Venga acá, ¿y usted qué? ¿Qué se considera usted realmente? Ya, ya te decía, quise ser como mi abuelo, después quise ser como mi papá, pero yo sí me crié con los problemas de mi abuelo y mi padre. Y entonces, con todos esos traumas, a mí la vida me machacó tanto, pero tanto, que yo lo que inventé fue remache. O sea, que yo, yo más bien lo que soy, es un nacionalizador. Sí, sí. Para ahorrar, para... Claro. Una cosa ahí, dale cuatro, ¿entiendes? Mandarriazo y ya eres un pez. Claro. Amigos televidentes, ha sido un reportaje de Flor de Anís para el programa Deja que yo te cuente de la televisión cubana. Bueno, y entonces la baja recaudación por los pocos servicios prestados es el principal problema que tenemos en esta unión. Yo quiero escuchar el criterio de este colectivo. Por favor. Bueno, no... Momento, momento. Momento. Inmediato superior dijo escuchar al colectivo, no escucharlos en colectivo. Uno primero y otro después. Bien, si me permite, compañero Leave. Nosotros no somos culpables. No es imputable a nuestra responsabilidad. Es el problema del dinero. Porque imagínense, si los clientes no quieren venir a arreglar los tareas, ¿o qué hacemos nosotros? Si ustedes quieren, si ustedes me actualizan como jefe que son, yo voy a combate casa por casa, no entiendo el título, para venir a arreglar. Permiso, permiso, compañero. ¿Me permite una palabra? No es eso lo que quiere plantear la empresa, compañeros. Se está hablando de recaudación, se está hablando de un tema importante para el taller y para la empresa. Lo que quiere decir la empresa, supongo yo, es que tenemos que buscar nuevas alternativas de prestación, de servicios. Felicidades, Florecita, por esa intervención tan bonita que usted acaba de hacer. Oiga, muy amable, ¿eh? Esa es la actitud que nosotros necesitamos en la empresa. Bueno, a ver, ¿qué nos proponen para ingresar dinero a esta unidad? Permiso, permiso. Lo que, no sé, lo que yo quisiera plantear, lo que yo quiero plantear, que es una idea que se me ocurre ahora mismo, así, me viene. Quizás nosotros pudiéramos abrir aquí, en el taller, un restaurante y prestar servicio, aunque sea una vez a la semana. Esa misma idea, qué casualidad. Esa misma idea. Señores, señores, como el cuento, no me lo van a creer, que yo me lo hizo. Echala lo mismo. A mi Dios de pensamiento, lo mismo de la paja. Es una excelente idea, compañero, genial. Es que ustedes son tan unidos, que por eso están los mismos, eso es lo que podemos hacer, compañero. ¿Qué es eso? Bueno, si hay alguien que está en contra, que lo levante, claro, que lo presa levantando la mano. ¿Algolo? Aprobado por unanimidad. Buenas felicidades, oiga, qué bien, qué bien. Llegó uno. ¿Cómo está este aguerrido y servicial, colectivo, de trabajadores? Qué bien, como hallo, gerente, llegó el gerente, llegó el gerente. Llegó el gerente, magico. Si la llave se entera, que yo fui el del IDEA, de abrir este restaurante, va a ir directo a nivel central a comunicarlo, así que... Oiga, compañero Lindoro, ¿usted sabe qué? Yo pensaba que se iba a dar cuenta. Bueno, en la reunión era como demasiada casualidad, los tres, que tuviéramos la misma idea. Pero no se dio cuenta. ¿Qué va a pasar? Oiga, compañero Lindoro, presenta la pregunta. ¿En cuánto vamos a ir más o menos cada uno de nosotros? Porque pasaremos, porque está vendiendo un tocadisco, oiga. Maraca, galleta de la boca. La gente que llega en el momento va a pensar como que esto es un, un negocio particular del Lindoro. Ay, Maraca, Maraca, usted siempre con esas cosas. No se preocupen que esto ahorita se va a llenar. Yo le he hecho una promoción a esto, compañero, lo puse hasta en mi página en Facebook. Estamos en Internet, compañero, esto ahorita se le va a llenar hasta de extranjero para que sepan que usted ahí, fuerte, compañero, le quedó muy bonita la decoración. Felicidades. Gracias. Ustedes verán que esto es un éxito. Gracias, compañero. Felicidades. Gracias, hasta luego. Véjate. Oye, oye, compadre, ¿qué voy a ir? Está que la falta de tanto tuyo y de sentido común no tiene límite. La falta de tanto de sentido común es que a esta gente que a hablar es claro. Si no viene cualquiera aquí, coge el restaurante, lo desintegra, entonces nosotros trabajamos por vueltas al final. No puedo comprar estos caídicos ni que me haga el aire. No me encarga. Tú, 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 Buenos días. Buenas. ¿Este es el Bartolet de Pérez? Este es el Bartolet de Pérez. Ah, porque a mí me mandaron de la empresa para arreglar... Sí, ya sé que la bataron del pre-pase, pase, siéntese que aquí será muy bien atendido, siéntese. No se preocupe, puede pedir lo que usted quiera. En esta unidad el cliente tiene prioridad. Mire, aquí puede pedir. Mira, atiendeme, atiendeme, atiendeme. Ten cuidado, a mí me parece que esta es la incógnita que mandó la llave de arriba para que usted... Eh, lo que usted quiera lo pide. No tiene que pagar nada, todo va por la casa. Eh, con el permiso, ¿ya desea ordenar? Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar a ordenar la mesa, pero lo contrario no puse el dinero. para... Ya, por favor, no importunas a comenzar. ¿Qué comenzar de qué? Si no has podido comenzar, tú ya tenías el bolso arriba, no te metas. Es un aperitivo. Un aperitivo, sí. Un aperitivo. Eh, tres arroz con gris. Hay, hay todo. Todo, todo, todo. Eh, dos arroz blanco, seis bistec empanado. Ajá, eh, bistec de palomilla. Un bistec de palomilla. No, póngame la palomilla entera. Cuatro raciones de stick de jamón. Ay, en salsa, qué rico. ¿Un estoque? No, cuatro raciones de stick. No, que un estoque, me da la mano, que tengo un problema en loco, y así lo despacio. Pará, pero adelante, porque así más nunca vamos a terminar. Cinco raciones de plátano chatinos. Tres con guis. Pará, acá, pero tú vas por el congrito todavía. Eh, no, 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 no. Las raciones de croquetas, ¿cuántas croquetas traen? Pues, tiene con cuatro croquetas. Cinco por cuatro, seis. Seis por cuatro, sí, seis raciones de croquetas. Cuatro, tres congaseado. Una cocina de gas licuado, póngame también. Cinco. Pero esto qué cosa es, dime, qué preparo y cuántas raciones. ¿Cómo que cuántas raciones? Si esa mujer que nos ha mandado la llave, es irracional. Vaya, lo que nos han mandado es una trituradora humana. Cuatro huevos de taberno, dos chanzones de pollo. ¿Qué más? Bueno, me pone azúcar prieta, guarapo, aceituna sin hueso. ¿Qué parece un pedido para el Murillo y sus hermanos? Cuatro arandelas. Cuatro transitores de radio. No resistencia. Perdóname, mi corazón. Este es un pedido que estoy en el almacén. Imagínate, esto del multi, multi servicio que tenemos. Usted dijo, pida lo que quiera. Buena. 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 Pasa y siéntese ahí en la besa dos. A la lita, entre la lita y la la. Espérale, ven. Oh, oh, please. Excuse me. Excuse me. Maraca, sigue tú aquí atendiendo a la muertadilla presa que nos mandó la empresa que el hombre parece que es extranjero. Acuérdate que esto es la mochila. Ya, ya, ya. pase, pase, siéntese en Windows, Windows, PlayStation, PlayStation. Aquí tiene la carta, puede, no, a partir de la hoja 4 que es donde están las ofertas en divisas. de la hoja 4 divisas, divisas, extrañas, 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 mis. Así que usted es de Arabia. Yo tengo una, una prima que se casó con un árabe, se llama, creo que es Mohammed, pero uno le dice Mohammed y te tiene un cubo de agua. Es que él es cómico, trabaja en un lugar allá, en Egipto, por allá que le dicen el cocodrilo de Egipto, una cosa así. Pero pide, pide aunque sea un apelitivo. Ah, que ya jamó. ¿Quieres ser cargaro o que ya jamó? Ah, que jamó. Bueno, si ya jamó, de esta forma, aunque sea un picadito, un apelitivo, un carpeño. Está alí, 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 salado, salado. Ah, un saladito, un saladito, salado. Sí, no se preocupe, no se preocupe, le vamos a traer un saladito. ¡Chicho! ¡Prepárenme algo bien salado para el empujón! No sé, me enseñaré a hacer usted, señora. ¡Ay, qué rico! Ay, ya no tiene nada. No se había acabado ya. Ay, todo qué rico. ¡Mmm, qué bueno! Sí. Ay, comí con un gusto. Sí. Mira que he ido a lugares. Pero yo nunca había probado ese plato de las arandelas en sal. ¡Ay, qué ricas! Además, tiene su cosita así picantita y pegajosa. Yo me siento, no sé, aquí, usted ve, hay algunas que se quedaron pegadas. Un arandelito, perfecto. Mira, mira. Mira, y eso que comiste poquitico, que lo taxadiste. No, porque Dios mío, yo no me loco mucho pedido. Ay, bueno, y yo venía con lo de arreglar la plancha, pero parece que con lo de los pescaditos a la plancha, Dios, me da comida. Ay, otro día, ¿verdad? Ayúdala, ayúdala. Vente el taxi. Ayúdala. Sí, ya, ayúdala. ¿Taxi todo? Y no se preocupe que lo mejor que tiene esto es que es por la casita que no tiene que pagar nada. Gracias, gracias. Bueno, para mí un placer. Ayúdala, 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 ayúdala. Ayúdala, ayúdala, adelante, adelante, adelante. Bueno, ya venía. Ya, ahí, ahí. ¡Baraca, respeta el comensal! Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Baraca, bebe. Ay, Dios mío. Y sin Baraca. ¿Qué? Hace falta que le pasen la cuenta al Yuga y vamos a verlo para ver si podemos recuperar parte de lo que comió la otra. Es un fantablo, que enrede el plato. Bueno, compañeros, que le hay más para él la carta. La de él. Mira, mire, aquí tenemos, es esto que está aquí, eso que miradito decía es un 7, y esto que está al lado, es un 0, lo que se le dice miradito para que se pareciera como 3 escriben. Entonces, esto que está abajo dice sea un 0, que sea un 0, quiere decir endivisa. Aquí eso se le entendí. ¡Claro, Marisa, claro! Bueno, es el primer día, tú sabes que el primer día, mi voz se gana que se pierde, pero más o menos ahí. Sí, estuvo aquí la mujer esa de incógnita que mandó la llave para chequearnos, para ver cómo la atendíamos. Si no va mañana a la empresa, búsquenla en la mejera, porque esa hoy explota. ¿Qué? ¿Que esa mujer no le mandó la llave? ¿Que es la llave quien...? Espérate un momentito para irse. Mami, yo contándole bandolero este el día que nos fuimos para para el Tampisco, ¿ok? ¡Cállate, peranca! No, no, cuenta, cuenta. No, yo no voy a ver su bien, no saque el taronario que yo mismo voy a dictarme la sentencia. Me respeto y yo maltrato a los clientes de gente. Y me retiro. Sigo. Un momento, que no se retira para ningún lugar anote ahí que falta otra cobradera ilegal en las dos monedas y gratuidades indebidas con los recursos de la empresa porque alguien me va a explicar a mí de dónde salió todo eso que esa mujer se llevó sin pagar pero si ya se fue la pesada esa que mandó no me explique nada chicho y si quiere se pueden quedar los tres así con esos uniformes que tienen que están leyendo a ser que para el lugar donde me lo voy a llevar seguro que hace falta gente que la tienda capitana seguro un cliente que quiere reservar para servirle a compañero gerente que como que sí que sí hemos recaudado bastante del día de hoy hay lindoro que yo te cuente ay florecita a qué hora ustedes abren mañana es que quiero venir con mi hermana que esa sí come otro chisme que se va otro chisme que no llega artista que se pega siempre va a darte que hablar y son tan cubanos igual que somos tú y yo te dan la mano lo mismo en carro que me dos llevan la gracia que dios les dio deja que si la gente que es diferente que no deja que te cuente yo los comentarios hay los comentarios deja que te cuente yo se pone chanchullo la gente habla que se mata deja que te cuente yo ya el chisme se soltó a ver quién da más deja que te cuente yo deja que te cuente yo deja que te cuente yo